Música Que bonita Compro para el vídeo Compro para el vídeo dentro yo puedo parar video ya hice asi para verte pegar asi pero no te paso asi bien bien una mas, una mas, la ultima esta, esta, esta nada go pro grabar video vamos 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 vaya go pro para el video vamos 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 Gracias por ver el video.